Porta y Onestini han pasado el fin de semana en Alicante, en la localidad de Benimantei de la Marina Baisa, un pueblo de montaña precioso de gran valor paisajístico, y que cuenta con un hotel de aquellos que hacen soñar despiertos. Una elección perfecta para tortolitos, levantarse en un entorno como este, con estas vistas, pues, hace que todo sea de color de rosa, ambos han compartido imágenes que no dejan demasiado a la imaginación. Tanto el uno como el otro exhiben la misma escena, en la cama con poca o nada de ropa, el resultado, que han hecho reventar las redes sociales, las instantáneas valen la pena, no sabemos si el amor les durará mucho o se agotará muy pronto, pero, y que, son jóvenes, se gustan y no tienen compromisos, si alguien se molesta, ya sabe la solución, y no, no es tocarle las narices al personal, ni mucho menos.